saludos en este video tutorial vamos a introducirnos en el mundo del modelaje en 3d a través del programa libre y gratis que se llama FreeCAD este video tutorial está pensado para las personas que tienen curiosidad por esta área pero que no tienen conocimiento en absoluto de la parte técnica o si tienen conocimiento de la parte técnica bueno no lo dominan como quisieran entonces esto es un primer acercamiento a este mundo 3d si tienen si han usado otros programas de diseño 3d bueno también pudiera servirles si no conocen FreeCAD yo voy a organizar este video de la siguiente manera voy a hacer una ligera presentación de este programa que se llama FreeCAD presentándole algunas características un par de características sobresalientes de él después le voy a decir en donde encontrar documentación apropiada para que se encaucen y cualquier duda que tenga la aclaren luego vamos a decir cómo se descarga y se instala y finalmente en este primer video vamos a hacer una exploración corta sobre el programa que ya lo tengo instalado y entonces vamos a hacerle alguna sugerencia bueno como les decía este programa que se llama FreeCAD que es libre y además es gratis este programa que se llama FreeCAD y esto de FreeCAD es por diseño asistido por computadoras en inglés tiene una característica principal que es que es paramétrico eso lo vamos a estudiar luego aquí en esta primera parte vamos a hacer algunas presentaciones de algunas imágenes que están aquí en la página mi recomendación es que explores esta página lo más que puedas seguramente vas a encontrar algo que te interese fíjense por ejemplo esta imagen de algo que se hizo con FreeCAD está bien y aquí se enfatiza o se pone de manifiesto que es un programa de código abierto y que como le dije hace un momento es paramétrico esto lo vamos a tratar en un tutorial posterior también presenta aquí otra cosa que es que los modelos en 3D que tengas se pueden crear a partir de figuras bidimensionales esto es se hace un croquis y a partir de allí obtienes el modelo que quieres fíjense que se pueden hacer igual que el primero que teníamos aquí la primera imagen que tenemos esta otra imagen donde se ve que se pueden lograr modelos bien elaborados basta con tener el conocimiento y la imaginación además también si quisieras puedes hacer ingeniería inversa eso ya es otra cosa tal vez te pueda interesar lo que sí es que este programa se puede usar en windows en mac y en aquí lo llaman linux si el nombre de este sistema operativo es GNU linux y bueno tiene para escribir en varios programas escribir y leer varios formatos si alguien tiene alguna información de diseño 3D podrá saber que es cada cosa si no por ahora no es muy importante además se puede usar en distintos en distintas áreas de la ingeniería o hasta de la ciencia misma si con un poquito de imaginación esta parte por ejemplo es parte de lo que se puede hacer en ingeniería civil o arquitectura aquí aquí se presenta lo que esto que está aquí es un mapa de deformación y esfuerzo está bien esta pieza se somete a una carga y entonces aquí se puede analizar si como se distribuyen los esfuerzos y las deformaciones este esto para una primera introducción no sé si sea lo más prioritario lo que sí es que esto pone otra vez en relieve que el programa tiene bastantes alcances que más aquí está otra otra imagen que se puede lograr con FreeCAD pero también si quieres contribuir con el programa entonces hay varias maneras de hacerlo puedes si tienes suficiente dinero le puedes donar a FreeCAD si sabes traducir puedes ofrecerte seguramente te acepta puedes usar el programa y reportar cualquier cualquier falla que tengas y si es tal falla entonces para la siguiente versión la considera si la pueden mejorar seguramente esto es como esta comunidad de código abierto funciona bastante con la retroalimentación de los usuarios entonces bueno decides hasta qué punto quieres involucrarte en el desarrollo del programa y si quieres colaborar con ellos está bien bueno aquí hay otras cosas que está hecho aquí en C++ y Python algo aquí que también hay que saber es que hay bastantes fuentes de información en castellano en inglés hay más en inglés que en castellano está bien pero bueno existe yo este primer vídeo voy a presentarlo voy a hacerlo como de 10 minutos y voy a presentar donde estaría la fuente de información aquí está por ejemplo una vez que les da aquí donde dice documentación entonces puedes llegar a páginas como esta también en la comunidad hay ahí redes sociales y ahí está el foro te sugiero que te suscribas al foro y que vayas leyendo casi todo esto que está por acá está en inglés salvo unas partes donde el foro está en otros idiomas por ejemplo si eres no hablas inglés y quieres saber algo en castellano te puedes meter a esta parte y haces las preguntas que se te ocurran o puedes simplemente leer lo que ya está escrito además están en las redes sociales voy a utilizar esta esta se llama Mastodon y la voy a usar para ubicar algunas imágenes de lo que se puede hacer complicado esta una otra imagen otra imagen más y así una es la que están por acá pero además también está en twitter bueno una vez hecho esto lo que queremos hacer es si estamos interesados en el programa es descargarlo e instalarlo entonces si le damos aquí donde dice descargar si vamos a nos vamos a llegar a esta parte pueden tomar nota de lo que aparece aquí en las direcciones en los enlaces está bien bueno y dependiendo del sistema operativo que estés usando vas a seleccionar el enlace que te convenga particularmente yo uso gnu linux y esto que está acá se llama appimage es un binario que no es necesario instalar sino que se corre directamente pero bueno si tienes mac o si tienes windows en 32 o 64 bits haces la selección correspondiente está bien una vez que lo descargas bueno a explorarlo te recomiendo que no dejes de explorar todo y que no tengas miedo a que no se siempre hay como cierto temor escénico a que se puede echar a perder algo al final se va a echar a perder entonces bueno mi recomendación es que lo explores voy a presentar aquí solo para que en el video en esta primera parte lo veamos pero en la segunda parte vamos a ver como algunas sugerencias una vez que tu descargas e instalas el programa si entonces seguramente lo que te va a aparecer primero es esto que está acá ya aquí también tienes fuentes de ayuda ok esto que está acá yo voy a cerrar este video con esto voy a empezar un segundo video esto que está acá es ayuda respecto a lo que han dado por llamar acá eh bancos de trabajo ok como última sugerencia y para cerrar esto te voy a decir que seguramente cuando empiezas esto esto no está en castellano entonces lo que tienes que hacer venir de preferencias está y e irte al lugar aquí donde dice idioma preferencias general y aquí seleccionas el idioma de tu preferencia está bien ya lo tenía en castellano pero bueno eso es esto como primera opción para los que prefieran un idioma distinto al que trae por defecto en el próximo video que lo voy a hacer pronto voy a hablar un poquito de los bancos de trabajo pero además del efecto que tiene mover el cursor cuando tenemos un modelo si por ahora te gustó este video te sugiero que le des like y si no te gustó te sugiero que le des dislike de todas maneras si le das una oportunidad mira el segundo video que voy a hacer a continuación y luego puedes comentar con más propiedad saludos y hasta el próximo video en el próximo video